Hola, bienvenidos. Vos también. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática. Y ya mismo te leo el enunciado. Un electrón volt es una unidad de energía igual a la energía cinética de un electrón que ha sido acelerado partiendo del reposo, con una diferencia de potencial de un volt. Calcular esta energía en joules. ¿Cuál es la velocidad del electrón cuya energía cinética es un electrón volt? Y cuál es la velocidad de un deuterón cuya energía cinética es 100 electrón volt, si su masa equivale a la de dos protones. Bien, acá ya el enunciado te está contando que el electrón volt es una unidad de energía. Es una unidad energía que no pertenece al sistema internacional, pero que es muy adecuada para entender y tratar los problemas de la electrostática. Si la mirás con cuidado está compuesta por dos unidades, una que ya pertenece al sistema internacional, el volt, y otra que no pertenece y que es una unidad de carga exactamente igual a la carga eléctrica del electrón. Así que para pasar el electrón volt a joules basta con reemplazar una sola de esas dos partes, la de la carga del electrón. Y sabemos que la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. El Coulomb es la unidad de carga del sistema internacional. Entonces, para hacer el pasaje vamos a reemplazar un electrón volt igual 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb por un volt. Y ahí en esa igualdad ya ves que Coulomb por volt es Joule, o si vos preferís el volt es Joule sobre Coulomb. Después el Coulomb se va a cancelar y nos va a quedar la respuesta en Joule que es muy simple. Resulta ser que el electrón volt es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 Joule. Como ves el electrón volt es una unidad de energía muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeña. 12, 18, 16 trillonésimas del Joule. Pero es adecuada para investigar y tratar los fenómenos minúsculos de los electrones individuales o de la dinámica del átomo. La segunda pregunta nos dice cuál es la velocidad del electrón cuya energía cinética es un electrón volt. Bueno, por lo que sabemos de energía cinética eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es justamente la velocidad que nos están pidiendo. La masa del electrón no aparece en el enunciado, pero como toda constante física suele no aparecer, simplemente la buscás en las tablas de constantes universales y ahí aparece. La masa del electrón es 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si metemos eso en la definición de energía cinética y despejamos la velocidad resulta ser igual a la raíz cuadrada de dos veces 1,602 por 10 a la menos 19 Joule dividido 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Hacemos la cuentita y la velocidad resulta ser igual a 6 por 10 a la quinta metros sobre segundos, o sea 600.000 metros sobre segundos. Pensá que una diferencia de potencial de 1 volt es asequible a todo el mundo. Una pila común de radio suele brindar una diferencia de potencial de 1,5 voltios. Bueno, lo mismo nos piden ahora para el deuterón, pero con una energía 100 veces mayor de 100 electron volt. ¿Y qué es el deuterón? El deuterón es el núcleo del átomo de deuterio, es una variedad rara del átomo de hidrógeno que tiene en su núcleo un protón y un neutrón. Ese es el deuterio, y su núcleo el deuterón. ¿Cuál es la masa del deuterón? Y dos veces la de un protón más o menos, porque entre el protón y el neutrón prácticamente no hay diferencia de masa. Y es 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si lo multiplicamos por 2 ahí tenemos la masa del deuterón. Entonces, para una energía de 100 electron volt, despejamos nuevamente la velocidad como lo hicimos en el ítem anterior, y resulta ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1,602 por 10 a la menos 17 joules, dividido 3,344 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso nos da una velocidad de 9,8 por 10 a la cuarta metros sobre segundos, o sea, casi 100.000 metros sobre segundo, la sexta parte de lo que habíamos ganado con el electrón, con una energía 100 veces menor. Bueno, la idea de este ejercicio es que te acostumbres a manejar estas cantidades, a mensurarlas, a aproximarte a una idea de lo que está en juego con estos sistemas tan minúsculos como son los electrones y los átomos y los núcleos. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Vos también.